Tú no eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa De todos los dos a mí me toca soportar Tú eres destino y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar, ya no importa nada No vamos a arreglar, dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar, vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán, tu piel Probar, me siento muy mal El pasado dañó la relación Hoy va mejor Tú no eres perfecto y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nada Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Dime dónde estás, dónde estás El pasado dañó la relación Hoy va mejor Hoy va mejor Yo no quiero ver nada Yo no quiero ver nada